Pese a que Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que no había visto ninguna protesta en su contra, miles de manifestantes salieron a las calles de Londres para repudiar la visita del presidente estadounidense. Entre las pancartas y banderas estaba el bebé Trump inflable, visto en otras demostraciones. Además, el Trump Dumper, un muñeco del mandatario, sentado en un inodoro mientras escribe en su teléfono celular. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el lunes pasado una visita oficial de tres días al Reino Unido y este martes miles de personas salieron a las calles de Londres para repudiar su presencia. El mandatario minimizó las manifestaciones. En la protesta de este martes estuvo presente el bebé inflable de unos seis metros que representa a Trump. No es la primera vez que el globo de Helio sobrevuelan las calles de Londres. También lo hizo en la visita del presidente en el año 2018. Este año se registró una controversia en torno a si él podía o no estar presente en las manifestaciones del centro de Londres. Las manifestantes, según fuentes extraoficiales, obtuvieron todos los permisos correspondientes. Según el grupo Trump Baby Sisters, que se desplegó al globo de Trump bebé, decenas de miles de personas participaron en las protestas de este martes. Menos de las 250 mil que se estima se reunieron cuando Trump visitó Reino Unido el 13 de julio del año pasado. Otro protagonista de las protestas contra Donald Trump en Londres fue el Trump Dumper, un muñeco robot que representa al presidente estadounidense sentado en un inodoro mientras envía mensajes en su teléfono celular. También habla repitiendo los controvertidos tweets del mandatario de Estados Unidos. Al llevar a cabo una visita de estado, parece que estamos de acuerdo y le estamos dando la bienvenida. Pero queremos decir, no eres bienvenido, vete a casa. Así lo mencionaban manifestantes a los diversos medios de comunicación. Pero no todas las personas salieron a manifestarse en las calles de Londres en contra de Donald Trump. Hubo también varios grupos que salieron a expresar su apoyo al presidente.